Ahora nos vamos al móvil. ¿Quién tenemos en el móvil? Ahí, ahí, ahí. ¿Se quiere? ¿Quién va a estar ahí? A ver, si le avisan a Carrizo. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué es él? Bueno, aprovechen y graben esto, porque la primera y la última vez que lo vemos. Así. Te pusieron a laburar. Estamos en la usina del arte. Usina del arte en La Boca, calle Pedro de Mendoza. Hoy, para vivir un evento diferente, donde vas a poder disfrutar un poquito de jazz, de DJ, de al aire libre, de sol y calor, pero también comida. Hoy, el día de la comida italiana. Y vamos a estar acá con alguien de Apice que nos va a decir y va a estar dando pizza para todos los que vengan a disfrutar de esta jornada aquí en La Boca. Yo listo, mirá cómo estoy. Impresionante. Vamos a hablar con Javier Lavaqué. Javier, ¿cómo te va? Buen día para vos y para todos. Buen día, buen día, chicos. Gracias por estar acá. Miren, ya está la gente. Empecé bien así. Estoy bien así. Estás muy bien. El reloj por ahí. No, no, el reloj. No va dentro de la cocina, pero bueno, estamos muy bien. Bueno, ¿qué le vas a dar de gustar a la gente en este día tan especial de comida italiana, donde hay diferentes propuestas de gastronomía? Pizza. Nosotros hacemos pizzas, somos la asociación de pizzerías y casas de maná. ¿Qué hay? Una de jamón y muzarela en este momento. Jamón y muzarela. Exactamente. El jamón lo vamos a poner abajo. ¿Por qué abajo el jamón? Y porque se deshidrata y de esa manera no se quema. Entonces vos le pones un poquito de muzarela arriba y de esa manera lo estás protegiendo del jamón para que no se deshidrate. ¿Viste que cuando sale del horno por ahí sale como chamuscado? Sí. Es un secretito. Si no, lo pones después y le agregás un aceite de oliva arriba. ¿Cómo estamos con Italia, mano a mano, en pizza? Sí. No vi tanta diferencia. Tuve la suerte gracias a viajar. No vi tanta diferencia de pizza. Decí, bueno, la italiana es la mejor. Saben que acá no van a cascotear el rancho si hicimos otra cosa. Sí. Argentina ganó 2 a 0 allá de Italia. Sí. Así estamos. ¿Cuánto es la temperatura que uno tiene para tener una pizza crocante? ¿De cuánto es la temperatura que tiene que tener este horno? Este horno lo vamos a sacar ahora en 2.40. 2.40 porque va a 4 minutos. Sí. 4 minutos va corriendo durante un túnel que tiene 240 grados en este momento. Algunas pizzas por ahí las tenemos a 2.70 que eran las primeras y por ahí salieron un poquito subidas de color. Así que ahora estamos utilizando un poquito menos. Bueno, para cualquiera que quiera venir a Lucina del Arte van a entregar pizza hasta las 7 de la tarde gratis para todos. Hasta las 6 y media de la tarde. Mirá allá de la cola, hay 50 metros de cola. Miren, miren, miren la cola. Todos quieren pizza. Todos quieren una porción de pizza. Los espero. Ah, ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente hay? Claro, mira, sí, ¿no? Porque fíjate cómo está preparado el día. Donde vas a poder, mirá, tirarte acá, tenés aire libre, tenés una reposera, tenés en la calle algunos carritos donde hay diferentes propuestas gastronómicas de diferentes lugares. Por ejemplo, está el de 3 de febrero que por lo menos yo hago referencia a mi lugar y adentro vas a escuchar también a otros que tienen otras propuestas gastronómicas pero también vas a tener jazz. Y en esa, en esa ya sombrilla amarilla que se ve, ahí va a haber un DJ que va a pasar un poquito de música electrónica. Pero fíjate ahora, vení, vamos por acá, vamos por acá. Yo quiero ver salir la pizza, a ver si sale. Esta es buena, obviamente, con el show diferente. A ver. A ver. Hay que probar la pizza. A ver si la vamos a ver, ahí viene. Es raro, tiene un acarrizo fuera de la comida. ¡Ay, qué raro! Mirá lo que es eso. Vamos a poner un poquito de pie. El chimichurri picero. ¡Qué tentador! Ni más ni menos. Nada tiene que ver con el pimiento, con el chimichurri común. Es aceite perfumado, que era lo que hacían nuestros abuelos cuando vinieron acá. Tenían un aceite de oliva muy bueno. Nosotros no teníamos ese aceite de oliva tan perfumado. Entonces le empezamos a agregar un poquito de especias. Y esas especias lo que hacen es le dan un sabor especial. Que es el sabor del maestro pizzerro de cada pizzería. ¿Viste que sale diferente en casa que en la pizzería? Totalmente. Sí, claro. Ese es ese gustito. ¡Ay, qué rico! Vos sabés que acá los chicos terminan un ratito. Pero, para Mauro y para Vero, ¿le podés después mandar una, no? Obvio, ahí le estoy mandando. Bueno, ahí le vamos a dar a los chicos. Me quedo. Te espero, eh. Vamos a degustar. Sí, obvio. Vamos a hacer una pizza ahí. O sea, que cualquiera que pueda venir a disfrutar, los invito a la invitación. Algo que van a poder disfrutar de pizza libre. ¿De qué puede salir la otra? Guzarella. Vamos a tener una vegana que es fugaza, que es sin queso, es solamente la masa con cebolla. Vamos a tener peperoni, vamos a tener con queso. Pinita o gruesa, pregúntale. Con cebolla con queso. Vamos a tener jamón y guzarella. ¿Pinita o gruesa? Esta es media masa, es estilo romana. Bien. Bueno, perfecto. O sea, que cuatro minutos, yo acá tengo una obra de arte que sale hecha. Ya está. Acá tenemos otra. Mirá, ahí tiene otra, chicos, mire. Ahí va otra. La cortan en esa mesa. Qué rápido que salieron esas pizzas. Mirá lo que es eso. Sí, no, no, es tremendo. Gratis. Mirá lo que es. Claro. Es el pregúntale. Veo mucha gente también que está haciendo la cola con la camiseta argentina. Veo que están ahí como, ¿eh? También deben estar con toda la emoción. Sí, a ver si podemos bajar. Sí, a ver si vamos a bajar por acá, por la escalera. A ver, así vamos a aprovechar a la gente. Mirá, muy bien, ¿eh? La gente que va haciendo cola. Un montón de gente. Impresionante. No. No, mucha gente, aparte viene con la familia, con todo. Vení, vamos a tratar de disfrutar con la gente. Vení, vamos por acá. Traté con más de la pizza. Claro, porque esto es lo que se conoce como un mercantino, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo te va? Muy bien, vos. ¿Está buena la pizza? Está muy buena. ¿Sí? ¿Viniste a disfrutar con tu familia? Sí. Bueno, bueno, vine a hablarte primero. Bueno, hoy podés comer porque después hasta ayer, hasta las 6 de la tarde, se te atrasan todo la comida. Bueno, sí, la verdad. Ahí está, Vesca. Vamos a disfrutarlo hoy. Habló de Argentina, ¿no? Ah, de Argentina. Bueno, pues eso, te atragantaste y no pudiste comer hasta el partido. No, tranquilo, pude, pude comer. Pero bueno, sufrí. Sufrimos bastante. Todos, gracias. Ahora a rezar para el mío. Y sí, vamos a esperar ganar contra Polonia. Bueno, gracias, chicos. Vamos por acá. Además, E.S. contaba que está el tema de la pizza, que es fundamental, que la gente apice. Venga, venga, ¿cómo le va? Está promuviéndolo. Buen día. Bien. Yo le hago una consulta. Usted está jugando el mundial. ¿Usted interesa el mundial? Sí, sí, sí. Lo estuve. Estuvimos mirando Costa Rica a Japón. Muy bien. Porque hay pantallas grandes. Y vivimos a la mañana para ver el partido de Alemania-España a la tarde. Ah, muy bien. Yo me gustaba. Muy bien. Estaba media caibaja por Holanda, por Bélgica, Marruecos. No lo vi, no lo vi. Ahí sí se lo perdió. Ahí se me lo perdió. Se lo perdió Argentina. Sí, 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 sí. Lo vimos, sufrimos todos. ¿Pero mucho? Sufrimos, sí. Sufre. Se sufre. Bueno, sigue rezando. Está buena la pizza. La prueba de la pizza. Gracias, ¿eh? Aprovechen a comer, que hasta el miércoles viene el otro partido. Ese, para contarle a la gente que además de las pizzas van a estar también en este mercado, la disponibilidad de embutidos, quesos premium, canoli. Hay muchísimos productos que se pueden degustar también. Qué lindo. No, hay de todo. Sí, yo quiero una rodita de esa para cortar la pizza, ¿eh? Está buena esa, ¿eh? Garpa. ¿La rodita me la puedo llevar después? No, no sea rata, dejá de la rodita. Comprá, se quiere. Mirá cómo come el muchacho. ¿Está rico? De verdad está buena, chicos. Sí. Muy buena, muy buena. Váquil. Terrible. Va a hablar con la gente acá. Mirá la señora. Venga, señora, venga por acá. ¿Cómo le va? Venga, venga acá que está disfrutando. Aproveche que ya jugó a Argentina, ya pudimos comer, ya nos relajamos. ¿Todo bien? ¿Cómo está la pizza? Todo bien. Está quesita. Le gusta al italiano. Ah, venga, venga. ¿Es italiano o no? Italiano, sí. Oh, mirá lo que he encontrado acá, mirá que... Mirá. Venga, por acá, venga. ¿Qué... Usted, usted, ¿de qué parte de Italia? Del norte. ¿Del norte de Italia? De Bologna. ¿De Bologna? Sí. Muy conocido, pero solo por el fútbol conocemos mucho. ¿Cuál es la diferencia entre la pizza argentina? Esta es mejor, ¿no? Son diferentes. A mí me gusta mucho, pero son diferentes. La harina es diferente. Aquí es más gruesa. La masa en Italia queda más fina. ¿Cuántas cocinabas? ¿Hace cuánto estás acá en la Argentina? No, aquí de vacaciones. ¿De vacaciones? Sí, sí. Bien. ¿Te gusta hacer la prácticas? No. Próbala, ahora quiero que me digas cómo la ves. Nada como sea. No, me gusta. Espectacular, ¿no? Sí. Bueno, vas a disfrutar. Está bien hecha, está bien hecha. Ok. Qué otra diferencia es que aquí hay mucho más queso. Sí, sin entrar, ¿no? Obviamente, como dirían los chicos, ahora sin picantearla, ¿no? No está Italia en el Mundial. Digo, bueno, va a querer quedar en Argentina, digo, ¿no? Está acá disfrutando de nuestra ciudad, La Boca, Caminito, Tacanova. Bien, pues sí. Seamos fuera de la Copa. Claro que sí, claro que sí. Está corriendo el de aquí. Yo espero que gane Argentina. Como Italia no está... Tiene una ventaja. No juegues en el Mundial que no te pones nervioso ahora, ¿me entiendes? Seamos fuera de la Copa. Bueno. Para eso, sí. ¿Qué le parece la pizza, dijo? Inter de Milán. El Inter de Milán. Gracias, ¿eh? Dígame, ¿cómo le va usted? ¿También de Italia usted? Es su yerno. Ah, es su yerno. Sí. Es ser. Aproveche con el euro, hay mucha diferencia. Aproveche. Te compre mucho acá. Sí. Para ellos es barato. Sí, realmente. ¿Te gustó la pizza? Es física, la verdad, muy rica. Muy rica. Muchas gracias. Sí. Disfruten porque hay de todo. Sí, chicos. No, te preguntaba, ¿cómo es el tema? Ahí vas y es gratis, comés lo que querés, pagás una entrada y degustás. A ver, lo que son los puestos gastronómicos, donde hay diferentes propuestas, cosas embutidas, cosas cerradas, eso sí hay que par. Lo que es gratis es el tema de la pizza. Sí. La pizza sí. Vienen, hacen la cola y comen hasta las seis y media de la tarde la cantidad de porciones que quieran. ¿Qué? Mire, yo no le decía a Matías Carrizo que gire. Mire, te sentás ahí, mira, ahí en ese espacio verde que hay unas butaquitas, te sentás un ratito, disfrutás, comés. Ay, qué bonito. Si te querés traer el mate, te traes el mate, pero tenés hasta las seis y media de la tarde. Claro, queda ahí nomás. ¿Andás almorcéis? Ese, sí, me quedo cerquita. Ese, ¿qué tal? Son como a la piedra las pitfalls, tienen un poquito de masa, ¿no? A mí me gusta, bien chatita, bien finita la piedra. Bien, bien, bien tostadita. Ahora vamos a pedir una para vos. ¿De qué la querés vos? ¿De jamón y queso? ¿De muzarella? No. Así pedimos una para ustedes y llevamos para que puedas poder almorzar bien. Jamón y queso bien a la piedra. Bueno, le vamos a decir, y un poquito más fina, ¿no? Muy bien. Dale, lo esperamos. Vamos a hablar. Gracias, Ese, gracias. ¿Cómo anda, Augusto? ¿Está buena? Y mirá, todavía no la probé, porque no llega a vaciarse. Andamos a decirle a la gente, ya te la colgamos mirada. Gracias, Ese. Gracias, chicos, a ustedes. Gracias, gracias. En un ratito volvemos. Te vamos a librar eso y sabemos que tenés que ir para otro lado. Bueno, qué rico, chicos. Ahora una pizza. Hace un poquito calor para pizza, digo yo. Pero tenés que poner el horno. Está bien, siempre. No, decís vos, Mati, que va igual. Pizza sale siempre. Sacamos el horno afuera. Si vos vas a comer afuera, todo bien. Pero si vos la tenés que hacer en tu casa ahora con el horno prendido, con el calor que hace. Yo no soy bueno cocinando. Yo hice anoche. ¿Soy bueno cocinando? No, no soy bueno. Ah, bueno. Soy no comiendo. Bueno.